A mi jevita se le sube la loca A tu jevita se le sube la loca Se le sube, se le sube la loca Niña se te sube la loca A mi jevita se le sube la loca A tu jevita se le sube la loca Se le su, se le su, se le sube la loca Niña se te sube la loca Machito, machito, machito Machito, machito, machito Cuenta con tu machito, 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 machito Machito, machito, machito Mira que te explico, somos más que amigos Y sé que el vuelo falla Yo no soy perfecto Soy de carne y hueso Hoy en día las mujeres son las agresivas Como tra, 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 de que ton, ton Revientes como bombas son más explosivas Como tra, 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 de que ton, ton Tomache, 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 tomache No pego a tomache, 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 tomache Machito, machito, machito A mi jevita se le sube la loca A tu jevita se le sube la loca Se le su, se le su, se le sube la loca Niña se te sube la loca A mi jevita se le sube la loca A tu jevita se le sube la loca Se le su, se le su, se le sube la loca Niña se te sube la loca Machito, machito, machito Machito, machito, machito Cuenta con tu machito, machito, machito Machito, 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 machito Mi piquita es de los mejores de ti, los mejores de ti, le pide así, llena de buenos momentos con alcohol en venas, no problemas, pero los amigos llenan soluciones, no hay reina que al reino mejore. Mache, 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 m machito, 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 machito machito, machito, machito machito, machito machito, machito machito, machito machito